Bueno, ya estamos al aire, Babi, pero Tomo, permíteme tomar Radio Verdad, lo que dijiste recién, qué barbaridad, cómo matan gente, y es la tragedia del crimen de otro buen tipo. No, es la tragedia de la inoperancia de un gobierno que nosotros creemos que son imbéciles, nada más que porque nos hicieron llegar a la miseria. Pero vos fíjate, ayer, este bobo de los derechos humanos, haciendo esto con una mujer, todos los días, tres, cuatro muertes nuevas, los chorros entran por una puerta, salen por la otra, la falopa está a la orden del día, ya nos olvidamos de la droga envenenada, ya nos olvidamos de todos los delitos, el país es una porquería como está manejado. Y aparte, ojalá fueran imbéciles, yo creo que en el tema de seguridad son desalmados, por no decir una palabra que no la quiero poner en mi boca porque no merecen que yo ensucie mi vocabulario, ¿entendés? Pues son desalmados porque la cana no está, o sea, el viernes afanaron el auto con el que cometieron el delito a partir del cual matan a Rolando, ¿no? Este señor de 61 años, empresario en caseros que se levantaba, que todas las noches, a las 12 y media de la noche dejaba a su familia e iba él mismo a prender las máquinas de su fábrica de algodón en la que se quedaba hasta las 4 de la mañana para dejarle todo listo a los operarios. Si el auto que se afanaron el viernes lo hubieran al menos buscado... No, pero agarran a las mujeres que llevan los pibos al colegio. Ah, no, claro, por supuesto. Y te tienen que parar a mí que vengo a laburar, a vos que te ves mujer, a las mujeres que te piden matafuego. Ahora, estos cínicos turros creen que la forma de terminar con la delincuencia en la calle es pararte en la puerta del hipódromo de Palermo, pararte en Vicente López, y te matafuego, vete, ve, como si eso fuera parar la delincuencia. Mientras los chorros, a dos cuadras, pasan por adentro a Rolando, metiéndose... Mirá, hace dos años y algo me robaron un reloj en mi casa, en Martínez, pero me siguieron desde Vicente López. Todas las cámaras de Macri la tomaron, muy bien, de Macri el intendente. Moto, patente, la moto a nombre del tipo este, que se llamaba Antón, de apellido se llama. Tenían la casa de Antón, los amigos de Antón, el Rolex nunca apareció, Antón tampoco. El fiscal de Capital estuvo tres días para mandar la orden de hallamiento, tres días, desaparece todo. Ahora, si un tipo con la moto de él, con la... Dejen de franelar, por favor, vamos a hacer un programa. No, esta es la mafia de los sanguchitos. ¿Qué cosa que pasa en las radios? En la mafia de los sanguchitos ahí. Siempre hay uno masajeando al otro. ¿Vos con qué te manchaste? Para mí también venís con la mafia del sanguchito. Sí, yo me comí un pedacito de tomate, pero digo, siempre en las radios, en todas, es un requisito sin ecuanón, está el masajista, franela, está el abrazo de amigos íntimos, mi amor. Siempre en todas las radios existe ese contacto indirecto, hasta diría, con un dejo de sexo reprimido, de los compañeros. Ay, me haces reír. ¿Por qué? Por el sexo reprimido. Claro, porque siempre aparece... No, pero no lo digo por las compañeras, lo digo por todo. Viene un utilero en el canal, le hace masaje al sonidista. Viene el sonidista, le hace masaje... Nos damos amor, nos damos amor. Qué necesidad, ¿verdad? Nosotros nos dimos un abrazo recién, nos apretamos un poco. Un poco, pero hay que preguntar, ¿qué orfandad existe en un medio para que todos nos estemos abrazando y tocando todo el tiempo? No, pero no es tan así, mami. ¿No? ¿Puede sí? No es tan así. Puede ser que yo lo magnifique. Yo creo que somos una cultura mucho más expresiva, ¿viste? Que otras, donde ponerte un brazo en el hombro y salir de acá, ¿viste? Y creo que después de la pandemia que uno no podía ni acercarse, ¿viste? Ahora te tocas el hombro y decís, qué alegría, existo, hay un ser humano del otro lado. No sé, digo. ¿Te acuerdas cuando Alberto... Yo extrañaba darme un abrazo con mis amigos y todo eso. Sí, toqueteándose. No, lo que no entendí nunca es acomodar los hombros. Toda esa cosa de la... En el colegio también, en todos lados. Siempre hay una excusa para el contacto físico. El argentino siempre tiene excusas para el contacto físico. Che, escuchá. Te agarra el brazo, ¿viste? Sí, somos tanos en eso. A mí no me jode, ¿eh? A mí no me jode. Pero hay gente que me jode. ¿Viste la película esta con Julia Roberts? Comer, ¿cómo era? Comer, viajar, amar. Sí, no, no. No me gusta Julia Roberts. ¿No te gusta Julia Roberts? Me aburre sobre mi... No veo nada de ella. Es el único hombre del mundo que le gusta a Julia Roberts. Y mirá vos, no me gusta. ¿Quién te gusta? De mujeres, todas menos Julia Roberts. ¡No! Pero pará, posta. Es como que nunca escuché a un hombre decir que no le gusta a Julia Roberts. Mirá vos. ¿Qué nos queda al resto de las mortales? Pero no es tan linda ni tan espectacular. Hay mujeres mucho más lindas. Por ejemplo, esta que estuvo casada con Brad Pitt. Angelina Jolie. No, no, eso es un papagayo. Es la otra, la anterior. Pará, si Angelina Jolie es un papagayo. Estamos todas fritas. Está todo pelado, llena de colágeno. Escuchame una cosa. Jennifer Aniston. Jacqueline Bisset, dice. Jacqueline Bisset. María O'Neill Avisuti. Para Jennifer Aniston. Sí. ¿Te gusta más que Angelina Jolie? Sí, toda la vida. Angelina Jolie, pero vos sabés lo que decís, está casado con esa mujer. Bueno, pero eso es otro comentar. Cada vez que viaja se trae un pibe en cambio de un cericero. No me hagas reír. No, pero claro, mire que todo el mundo trae bombones y esta se trae un pibe. Después se pelean los pibes, tiene unos kilómetros en la cabeza que no se empartan. Pero es linda igual. No, no me gusta, la verdad, no me gusta. Mucha gente dice, ay, qué linda que es. A mí, la bolsa de hueso no me gusta. Me gusta la mujer con carne, la mujer, mujer, hembra. No me gusta toda esta estética, toda flaquita. Yo tengo un problema, mirá, yo te voy a contar. Yo luché muchos años con un familiar con la anorexia y la bulimia. Sí, no, eso es tremendo. Y tengo una aprehensión a la delgadez terrible. Mirá vos. Bueno, te gusta la mujer voluptuosa. Me gusta la mujer, nada más. No hay que prepararse, si sos inteligente y sos divina y cómica, no hay que prepararse como una modelo para que te quieran más. Si un tipo te quiere más por la estética es un malo hombre. Bueno, pero a veces es lindo cuidarse. A mí me gusta cuidarme. A mí me gusta cuidarme. Soy flaquita, pero soy buena. Son mea tilinga, pero soy gauchita. Soy gauchita. Soy gauchita. Pero no. Soy un poquito tilinga, un poquito gauchita. Lo que te estoy explicando. Tengo un poco de todo. Lo que te estoy explicando. Para el gran público, para la masa, para el pueblo, todo. Encuentran aquí, hay todo, señores. Yo digo a los tipos, yo a veces cuando hablan y dicen, esa mina es un bagaje. ¿Vos qué sos, boludo? ¿Te viste alguna vez adelante del espejo? ¿Eh? Con la panza gorda, los testículos por las rodillas. No, el que dice así de una mina habla de sí mismo. Pero es el que le gusta Angelina Jolie. ¿Sabés quién está bárbara? La Jolie. Pero a mí me gusta la mujer común, divina. La mujer común, mujer de todos los días. Bueno, a mí me pasa que, por ejemplo, Brad Pitt, yo prefiero, Brad Pitt es un cari lindo, pero a mí no me gusta tanto como, por ejemplo, uno más recio, Clint Eastwood, por ejemplo. Un alpachino. Ah, bueno. Un, este, no, en serio, ¿cómo se llama? ¿Por qué me estoy codiendo? ¿Te estoy diciendo que era alpachino o Robert De Niro? Robert De Niro, Barden no, Barden no me gusta. No. Robert De Niro me encanta. ¿Cómo se llama? Escuchame, Robert De Niro en Novecento. A mí, si fuera mujer, si fuera mujer, el tipo que hace James Bond, Danny Craig, me parece un arquetipo de macho. Sí, tú, ahora, la última época no, en las primeras películas por ahí te lo compro, me gustaba más. Pero bueno, pero... Jorge Salcedo. Pero estamos, ¿cuál es ese? Mentira. No, el galán de... Pero pará, hay mujeres que les gustan más los carilindos o que les gusta más el hombre, comillas, sensible. A mí me gusta más el hombre más recio. Esas son las tilingas de las cañitas. No, tienen ese gusto. Hay dadá donde parás vos, esos boletes de... No, pero dadá no es en las cañitas. De tilinguería, no sé. Pero dadá es en el microcentro. No, tampoco. Van todos a mirar, van todos a comprar por el envase. No, nada que ver, es rock. No, es súper rock. No, 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 sí, es rock. Hay que ir, hay que ir. No, no, no. No me estigmatices. Yo le decía a tu novio que vas a dadá. Me estás estigmatizando. En dadá juntas las mesas, todo un puterío. No, me voy a... Ya te vieron, me contaron. Y por eso yo, mi vida es a la vista de todos. Bueno, por eso. Ahora nos están viendo, por ejemplo. Y que tal, tu novio te deja ir a dadá. Yo voy con él. Ahora voy con él. Ah, ahora. Y bueno, antes estaba sola, ¿qué querés? Has hecho desastres. Desastres. Me tenés envidia. Has hecho desastres. Mirá cómo sabré. Me tenés envidia. Va, no sé dónde queda. Y para qué, vida hay una sola, Babi. La verdad. Escuchame. Por favor. Sí. Con esa excusa. Vida hay una sola y que no se entere el kirchnerismo que te la quita. No, que te la roban. No te cobran impuestos. De la fauna. Te cobran impuestos. No le digas que estás bien porque viene de estos turres y te cobran impuestos. Un día te cobran, claro. Hablando de vida hay una sola. Terminaron las vacaciones y volvieron los piquetes. ¿Dónde estaban los piqueteros? No, es que parece que no le quieren dar más planes. Pero es obvio que no le den más. Que vayan a laburar, vagos de mierda. Escuchame. No hay para recoger la uva. Bueno, tu novio de Mendoza. No hay para recoger la uva. No hay para recoger los tomates. No hay para recoger la chaucha. Ayer dijo, se enojaron los planeros con el gobierno porque no hay más planes. Solo les quedan los terraplaneros. Ah, sí, mirá vos. Ellos se enojan y yo la uva y les pago. A ver, no, esto es una trama más compleja. Los principales dirigentes de los movimientos sociales que más planes sociales tienen son funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es política en la yeca, pero es del palacio con la yeca como escenario de zaraza. Son aprietes. Son aprietes, exacto. Lo que pasa es que manejan mucha guita, son millonarios. O sea, están de los dos lados del mostrador los dirigentes que manejan los planes. Yo me acuerdo en la época de Macri, me contaban, que iba el hijo putativo del Papa, como se llama, Grabois, y le decía... Acá tengo una clienta de Dada que está por hacer una denuncia contra vos. Que deje de ir a Dada, cara dura. En el chico va a hacer denuncia contra mí. Que de romper el carito. No, dice que tenés que venir para comprobar que estás totalmente equivocada. No, no, todos los que... Te invito, te reto, es un reto. Todos los que van a esos lugares... No, no sabés. Me quieren convencer. No, no, no. Mirá, yo siempre lo discuto. No sabés lo que nos vamos a reír. Hay una señora... Nos tomamos algo, nos reímos. Hay una señora que dice la misma historia, ¿no? Hay una sola vida, somos todos amigos, no pasa nada. Claro. Yo, mirá, el otro día me contaban... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las chicas también van a venir. Vamos todos. No, me contaban una cosa. Vamos todos, con la mafia de los anguchitos también. En Tigre, en la bahía de Tigre, ¿no? Se juntan las amigas. Sí. Grandes, casadas, ¿no? ¿Y qué problema? A comer, escuchá. Pero vuelven con las novedades. Sí. Ah, y estaba el marido de tal... Sí. Bueno, que me pidió mi... Yo le voy a invitar a Silvina a venir a Dada. No, va. Va, 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 va a todos lados. Se pega a todos lados. Pero, te digo, a mí no me gusta. ¿Puedo decirlo? No me gusta la mujer que va a Dada. Ah, no a Dada. No, ¿qué me estás diciendo? No me gusta la mujer que va... Mirá, si querés... Mirá, si querés... Mirá, cuando dicen, si quieren hacerlo, hacen a cualquier hora. ¿A qué? Conozco... Tengo 69 años. Pará. Conozco todas las excusas de las mujeres y de los hombres. Mirá. Estaba pasando un mal momento, me sentí solo. Hay una sola vida. Voy con las chicas, pero te juro, no pasa nada. No. ¿A mí? No. No. Me he pasado tardes de hotel con las no pasa nada. Así que... Este es el título. No, no, no. El título es no pasa nada. Bueno, pero... Solo sean mentirosas. Si quieren ir, enfréntenlo. Digan, mirá, vamos. Histeriqueamos un poco. Nos traemos un par de teléfonos. ¿Eh? Vamos siempre a los mismos. Pero eso es cuando estás soltera. El miércoles que viene... Cuidá, el miércoles que viene nos juntamos todos de nuevo. No me mientas. No me mientas. Pero pará, pero si estás soltero y haces eso, ¿cuál es el problema? Ahora no te harán nada porque este es político y tiene que ver a Quilombo. Pero pará. Pero pará. ¿Y cuál es el problema, Silvio Bertido? No, tienen que decir, voy a levantar a Dada. No, no es así. Y es la franqueza. No es así. Pero, Babi, ¿vos te creés que es tan fácil? ¿Qué? Que es tan fácil que vos hagas ese desastre que vos decís... Por eso van todos los días. Mirá, a mí... No es tan fácil. En esos lugares es pecar con medio mundo. No, parece mi abuela. No, 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 no. No, no. ¿Qué pecado? En esos lugares vos vas, dan toda la pesca. Ellos y ellas. ¿Y cuál es el problema? Ahí está. Bueno, entonces te estoy diciendo... Mirá vos. El pescado es sano. No, no, qué sano. El problema es el asado. Te quedaste en una encerrona quedaste. ¡No! Te quedaste en una encerrona. Al contrario. Dialéctica. Te estoy invitando. No. ¿Por qué me llevas a los lugares protimularios? Que yo no quiero acudir. ¿Por qué me detendrás? Es una difamación lo del protimulario. Bueno, vayan a Dada y mírenla a la señora como se muestra. No, ¿por qué dice eso? Están todas colagenadas. No. Con las tetas llenas de silicona. Yo no tengo las tetas puestas. Bueno, bueno. No tengo las tetas puestas. No, yo me di cuenta. No tengo las tetas. Yo me di cuenta. ¿Viste? Entonces no me difames. Siente si hay rebote como un tipo de airbag. No me difames. O sí. No, te digo la verdad. ¿A vos te gustan las puestas? No, las detesto. ¿Viste? Prefiero los pechos normales de una mujer caída. Me estás difamando. Tenés que acompañarme y vas a ver que todo lo que decís es falso. Bueno, vamos a ver. Yo un día te voy a acompañar y me voy a tener una muy mala idea. Todo lo que él quería era esto. Era concertar una cita. ¿Te das cuenta? Nada más. Nada más. Esto es un escándalo. Lo que va a pasar ahí ya no se tiene control. Y me abre la cara la agenda. No sé qué está buscando. Mirá que está filmando ella. Acá me llama uno que me dice lo de Dada está igual. No, no, mentira, mentira, mentira. Pero no, es verdad. Bueno, esto se soluciona yendo. No, no hay que ir, no hace falta. No te cambia la vida. Mirá, a esos lugares que van y dicen ellas todas, nos juntamos con amigas, cumpleaños. Mire que ninguna se llama por el nombre. Todas se llaman Coco, Totó, Babi, Bubu. No, no, a ver, Bubu, ¿por qué no se llama? Babi. Porque sus verdaderos nombres son Elsa, Marta, Margarita, porque ya pasaron la barrera del tiempo. Por eso yo tomé una decisión. No te voy a decir más Babi. No, no más, Ángel Pedro decía mi nombre. Te voy a decir Baby. Baby, bebé. Baby. No me beboteé, es que laburé con los A. Baby, baby. Dos años con los A beboteándome y se fue con otro. No, no te beboteo. Y se fue con otro. Estoy lejos del beboteo. Hoy no tengo un día de seducción, ¿eh? Por favor, yo tampoco. Escúchame, Cristina. ¿Qué? Fuera de jodas, más allá de los chistes. Sí. Qué hijos de puta, permitirle a los chorros, a los delincuentes que nos maten como parro. Sí, es una tragedia. Aparte, otra vez, mirá, hace tres meses mataron a Roberto en Ramos Mejía. Sí. Dejó a los dos chicos destruidos. ¿Te acordás? Destruidos. Tres meses. Un día, ¿no? Pero además duró un día. ¿La viste ayer a la hija de Rolando, del señor de la fábrica de carcero? Sí, la tengo acá grabada. ¿Te desgarra el corazón escucharla? Es una hija que perdió el padre dos tiros. A ver, Cristina, te digo en serio. A mí me pasó. Yo vi a mi hijo todo ensagrentado contra una pared con los ojos blancos por estos tres hijos de puta. O sea, que realmente yo lo viví. Yo sé lo que es el dolor de los tiros, la agonía. Yo lo conozco eso. Y te puedo asegurar, y voy a decir, no quiero caer, porque tenemos un gobierno de delincuentes y mentirosos. Hoy lo veía el presidente defendiendo a Cristina. Y yo, bueno, este hombre dijo otra cosa hace un tiempo. Exacto, hoy la pasamos a lo que dijo. Hoy pasamos a lo que dijo hace dos años. En cualquiera de los dos casos, mintió. Exacto. O sea, tenemos un mentiroso como presidente. ¿No? Es así. Y lo estoy hablando con un amigo mío que amo, con Daniel Haddad. Nos acordábamos que cuando a mí me pegaron los tiros, cinco tiros, desrecuerdo, que yo enviolaba a mi hija, mi hijo en agonía, ni le agarré la sinvergüenza, mandó a procesarme por haber matado al chorro. El único interés de ni le agarré... Y vos estabas en tu casa, aparte. Yo estaba en mi casa a las ocho de la noche y estos turros estaban en la cama, en mi cama, queriendo violar a María. La idea es esta, ¿no? Ni le agarré la sinvergüenza montonera. Lo único que pedía era, procésenlo por matar al muchacho. Ni le agarré. Porque después ellos pasan, sus delitos quedan y los periodistas también. Entonces, desde ahí que venimos padeciendo, 20 años, gracias a toda esta lacra de Bonafín y Carlotto, venimos padeciendo... Mirá, ahora es muy bueno hablar de esto, porque apareció este gordo pelotudo de los derechos humanos pegándole a la chica. Estos mierdas violentos, hijos, nietos y padres de puta y de montoneros y herpianos, son los que nos están gobernando. Mientras nosotros nos distraemos acá, en Bariloche, está Firmenich, nada menos queriendo quedarse con hectáreas. O sea, evidentemente, ese es el país que no plantea el periodismo. Por eso siguen matando a este hombre de hoy y por eso les convienen los chorros, porque mientras la tele habla del muerto nuestro de cada día, no ve los ilícitos de Cristina Kirchner y sus secuaces. Esa es mi bronca, por eso uno a veces se distrae con Dadá y se ríe y esto, porque si tenés que tomar al toro por las astas, tenés que hacer un desastre, Cristina, tenés que hacer un desastre. Yo estoy podrido con el gobierno de Cristina Kirchner y de Alberto de callarme. Mirá que hablo, ¿eh? No, 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 y te estoy escuchando atentamente y tenés razón. La vergüenza del juicio de hoy, donde sabemos que todos estos caraduras, incluso el presidente, van a ir a mentir. ¿Vos sabés que le estás mintiendo en la cara? Y que hace dos semanas yo comí con un tipo y me dijo, a ella la sobreseen, porque no dejó los dedos pegados. O sea que acá el chorro que usó guantes de látex no va preso. Entonces, viste, si quieren seguir viviendo así que sigan. Yo, la verdad, no me lo banco, porque este hombre dejó una familia, arruinó una familia. Mi familia después del asalto no fue más la misma, quedó arruinada. Acá hay un muerto. Hoy me decía mi abogado, porque me llamó Martín Rodríguez, íntimo amigo del muerto, llorando. El hermano es mi hermano, Agustín Rodríguez, que es mi abogado. Me dijo, dentro de todo, voy y vos la sacaste barata. Agustín, me arruinaron la gamba. Me pidieron cinco tiros. Perdí la casa. Tenía cinco perros que los tuve que regalar porque donde me fui a pasar el año que tuve de recuperación, no querían perros. Perdí a los perros. Perdí a mi mujer. Y fue una recuperación durísima. Durísima, durísima, durísima. Perdí a mi mujer, se enfermó de cáncer y se murió. ¿Qué más querés que pierda? Por tres hijos de puta, que la jueza Chosniés de San Isidro se peleaba conmigo todos los días para liberar a uno porque decía que tenía 18 años. No, y tu hija me imagino el trauma. Mi hija quedó chiflada, mal, un tiempo. Estuve internada en un psiquiátrico. O sea, quedó, porque mi hija estaba embarazada. Terror. Intento de violarla y encima corriendo con toallas llenas de sangre, parándonos la sangre a los dos. Estábamos los dos y nos íbamos en sangre. Nadie sabe eso. Entonces, yo estoy habilitado para decir pena de muerte. No sé. Porque en un país sin justicia van a matar a un inocente. Pero pena de vida. 50 años. Hácelo. ¿Qué hizo este gobierno de mierda? Liberó 6.000 y pico de chorros. Que ahí andan matando gente por la calle. Con eso solo no tiene que haber elecciones dentro de dos años. Con eso solo hay que castigarlos rajándolos dentro de dos años del gobierno. Y Cristina Encana. Pero uno se calla. Uno se calla. Mirá que en 20 años de ellos nos hemos padecido a Garre, a Aita Bonafini, una gallina clueca que habla pelotudeces todo el día. Y otra la escucha. Que mandó ponerle la taísel a la hija del presidente. Que quería que la maten, que la maten. Una bolsa de odio. Socia de Jock Lender. Estafadora. Carlotto. Pérez Esquivel. La madre de Jonas Walla. ¿Por qué yo en un país que pago tanta guita de impuestos? A mitad de mi sueldo un poco más. Tengo que soportar a todos estos payasos hablando pelotudeces. Hasta el 20 de junio se trabaja para pagar impuestos. Bueno. ¿Lo viste? Entonces sí. 28. El día de la bandera, de Belgrano. Pero no el día de los montoneros, de Perón, de Evita. No es por la fecha patria. Es porque trabajas medio año para pagar impuestos. Pero lo que te estoy hablando es que estoy harto de bancar a estos atorrantes. Que ahora están ahí pidiendo más plata. Pero mucho más estoy harto de bancar a los atorrantes. Que están ahora declarando a favor de una socia de una asociación ilícita. Diciendo todo lo contrario a lo que dijeron hace un ratito. Diciendo todo lo contrario. Un presidente mentiroso. Y si Alberto quiere, yo lo saco al aire y que me explique cuál de las dos circunstancias mintió. Si antes cuando dijo todo lo contrario. Hablemos de Dada, porque yo me caliento y me levanto la presión. Vamos con Luis. Pero sin tu novio. No, vamos los tres. No, vamos con Silvina. No, eso es aburrido. Viste que el que quiere trampas sos vos. Te da cuenta. Vos viste. Chao. Un positioned todo. Está. Palastro. Chau. Gracias.